Y a su nombre Ahora sí, vienen conmigo con todas tus fuerzas El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vida de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace vida de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El Señor es mi rey, mi rey, mi rey El que me hace vida de gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi rey El que me hace vida de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El que guía mis pasos El que guía mis pasos A papalito, dile conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace viva de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace viva de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey El que me hace viva de gozo El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi rey El Señor es mi rey, mi rey El que me hace viva de gozo El que guía mis pasos El que guía mis pasos El que extiende su brazo El creador de los cielos El creador de los cielos El Señor es mi rey, mi rey, mi rey El Señor es mi rey, mi rey El Señor es mi rey, mi rey Y todas las naciones El Señor es mi rey, mi rey, mi rey El Señor es mi rey, mi rey El Señor es mi rey, mi rey Y no hay arma que nos pueda derrullar Porque en mi vida el Capitán es Cristo Orgaremos ante su presencia Y no hay arma que nos pueda derrullar Y no hay arma que nos pueda derrullar Y no hay arma que nos pueda derrotar ¿Qué pasa si te cuide hierro? ¡Cuidado! ¡A su nombre! ¿Y a ella me puede decir ¿Quién es el que vive? Hay una llama Esa llama Que sigue ardiendo En mi corazón De seguir alabando Estoy adorando tu nombre Hay una llanta que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Fuego sin tierra está aquí Hay una llanta que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Fuego sin tierra está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Y ese grito de jubilado se oyó Y a su nombre Sigue Señor quemando con ese fuego Ese fuego purificador Que siga redargullendo nuestra vida Hasta el día en que tú vengas Y ese grito de guerra Hay una llanta que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Fuego sin tierra está aquí Hay una llanta que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Fuego sin tierra está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, 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 fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Y a su nombre Gózate mi hermano Julio Juli Y su amada esposa Cecilia Y sus queridos hijos en Guatemala Cuando pases por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Y cuando pases por el fuego No te quemarás Mi llama arderá en ti Porque yo soy Jehová tu Dios El Santo de Israel Con eso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Con eso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Que suenen trompetas y flautas El sonido de bocina y panderejas Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Y que siga el gozo Alegrense mis hermanos de la iglesia Misión Internacional Adulante Y sus queridos pastores Usman y Carina Fernández en Guatemala Adelanten la obra del Señor Porque pronto viene la recompensa Y nos escucha ese grito de jubilar Con eso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Con eso cantaré a Jehová Mi boca llenará de tu alabanza Que suenen trompetas y flautas El sonido de bocina y panderejas Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios Porque Él es nuestro Rey Vení todos los pueblos de la tierra Y aclamemos a nuestro Dios Dígamosle al Señor Señor, mientras tú vengas Nosotros te seguiremos alabando Y aclamando tu nombre ¿Dónde está la iglesia que le da ese grito de júbilo? ¿Y dónde está la iglesia que le da ese grito de guerra? Y a su nombre Bendí todos y celebrar Bendí todos y celebrar Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos a clamar Bendí todos y celebrar Bendí todos y celebrar Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos a clamar Por qué grandes son sus obras Y su poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificar Y por qué grandes son tus obras Tú, mi Señor, eres el único que hiciste los cielos Y los cielos de los cielos Con todas sus huestes Tú creaste la tierra y el mar Y todo lo que hay en ellos Tú diste vida a todo cuanto existe Por eso las huestes celestiales Que adoran Y a su nombre Bendí todos y celebrar Bendí todos y celebrar Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos a clamar Bendí todos y celebrar Bendí todos y celebrar Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos a clamar Por qué grandes son sus obras Y su poder es maravilloso Cielo y tierra su nombre glorificar Este es el día, Señor, que todos juntos a una sola voz Glorifiquen al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo Alaben todas las naciones y echándelo a todos los pueblos Este es el día, este es el día Este es el día que te has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Traigan el arca, traigan el arca Y con danzas celebremos antes Hagan la fiesta y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Traigan el arca, traigan el arca Y con danzas celebremos antes Hagan la fiesta y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Este es el día, este es el día Este es el día que te has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Y a su nombre Gózate a un morador adhesión Y alaba y canta y danza delante de él Rebolinea y hazle fiesta, Señor Este es el día, este es el día Este es el día que te has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Traigan el arca, traigan el arca Y con danzas celebremos antes Hagan la fiesta y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Traigan el arca, traigan el arca Y con danzas celebremos antes Hagan la fiesta y levantemos A Jesucristo nuestro Rey Este es el día, este es el día Este es el día que te has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Este es el día, este es el día Este es el día que te has hecho para mí En que los pueblos y las naciones Cantarían alabanza para ti Y a su nombre, allí tiene un grito de victoria Aleluya Hay muchas formas de alabar tu nombre Pero ahora lo haremos con cánticos de victoria para mi Dios Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltar el techo Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltar el techo Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más mil por causa de Jehová Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más mil por causa de Jehová Por causa tuya, Señor, aún me haré el más mil de la tierra Porque sacaste mi vida del anonimato y me has dado una nueva vida Para poder alabarte y adorarte solo a ti, Jesús Y a su nombre Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real Así es Jehová, que exalta al pequeño Por causa de Jehová, yo me haré más mil Saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real Así es Jehová, que exalta al pequeño Por causa de Jehová, yo me haré más mil Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más mil por causa de Jehová Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová Remolineando, remolineando, me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová Me haré más mil por causa de Jehová Y seguimos sin parar Toda la noche alabando y bendiciendo tu nombre Señor Hasta el amanecer Señor en tu presencia Bendiciendo, glorificando, adorándote Señor Toda la noche, toda la noche sin parar Como los de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Con su soya alegría cantaré Con el pandero Como los de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y con su soya alegría cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Así como María salía a recibir al Señor Con pandero y con danzas Toda la noche sin parar Lleno de ese manto de alegría Y júbilo Y a su nombre Y a su nombre Y ese grito de júbilo Como los de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y con su soya alegría cantaré Con el pandero Con los de alegría me has ungido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y con su soya alegría cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Rey Israel Resucitó Cuando el pueblo empieza a adorar Cuando el pueblo empieza a alabar Los demonios empiezan a huir Empiezan a temblar Porque cuando el pueblo le alaba Los demonios huyen Y a su nombre Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios porque no soportan alabanza ¡Arre! 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 Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios cuando canta el pueblo Huyen los demonios porque no soportan alabanza ¡Arre! Resucitó 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 Aleluya Resucitó ¡Venció la muerte con poder! ¡Venció la muerte con poder! ¡Venció la muerte con poder! ¡Aleluya! ¡Venció la muerte con poder! ¡Venció la muerte con poder! ¡Venció la muerte con poder! ¡Aleluya! De los cielos empezó a ir un clamor De los ángeles, arcángeles, serafines, querubines Diciendo resucitó, resucitó, resucitó Y a su nombre resucitó Resucitó, resucitó, aleluya Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Remolineando, remolineando Remolineando, remolineando Por causa de Jehová Remolineando, remolineando Tengo una nueva vida para poder alabarte y adorarte solo a ti Jesús Y a su nombre Saco mi vida, dando mi mapa, me dio corona, vestido real Así es que va, que salta al pequeño, por causa de él yo me haré más vivo Saco mi vida, dando mi mapa, me dio corona, vestido real Así es que va, que salta al pequeño, por causa de él yo me haré más vivo Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando, me haré más vivo, por causa de Jehová Remoliniando, remoliniando, celebraré a Jehová Remoliniando, remoliniando, me haré más vivo, por causa de Jehová Me haré más vivo, por causa de Jehová Me haré más vivo, por causa de Jehová Y seguimos sin parar Toda la noche, alabando y bendiciendo tu nombre Señor Hasta el amanecer Señor, en tu presencia Bendiciendo, glorificando, adorándote Señor Toda la noche, toda la noche sin parar Como los de alegría me has surgido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Con su uso de alegría cantaré Con el pandero Como los de alegría me has surgido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Delante de tu pueblo redimido Y con su uso de alegría cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel Así como María salía a recibir al Señor Con pandero y con danzas Toda la noche sin parar Lleno de ese manto de alegría Y júbilo Y a su nombre Y ese grito de júbilo Como los de alegría me has surgido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y con su uso de alegría cantaré Con el pandero Como los de alegría me has surgido Delante de tu pueblo cantaré Delante de tu pueblo redimido Y con su uso de alegría cantaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey 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 Resucitó Cuando el pueblo empieza a adorar Cuando el pueblo empieza a adorar Cuando el pueblo empieza a alabar Los demonios empiezan a huir Empiezan a temblar Porque cuando el pueblo le alaba Los demonios huyen Y a su nombre Huyen los demonios Cuando canta el pueblo Huyen los demonios Cuando canta el pueblo Huyen los demonios Porque no soportan Alabanza Arre Huyen los demonios Cuando canta el pueblo Huyen los demonios Cuando canta el pueblo Huyen los demonios Porque no soportan Alabanza Arre Resucitó, 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 aleluya Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya En los cielos empezó a ir un clamor De los ángeles, arcángeles, serafines, querubines Diciendo resucitó, resucitó Y a su nombre Resucitó, 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 aleluya Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Resucitó, 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 aleluya Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, venció la muerte con poder Venció la muerte con poder, aleluya Venció la muerte con poder Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Juego sin tierra está aquí Hay una llama que arde en mí Un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo Juego sin tierra está aquí Juego, fuego, fuego del Señor Juego, fuego, fuego purificador Juego, fuego, 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 fuego purificador Y ese grito de jubilado se oyó, y a su nombre Sigue Señor quemando con ese fuego, ese fuego purificador Que siga redargullendo nuestra vida hasta el día en que tú vengas Y ese grito de guerra Hay una llanta que arde en mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, fuegos en tierno está aquí Hay una llanta que arde en mí, un gran poder que está en ti Está quemando su fuego santo, fuegos en tierno está aquí Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Fuego, fuego, fuego del Señor Fuego, fuego, fuego purificador Y a su nombre Gózate mi hermano Julio Juli, y su amada esposa Cecilia, y sus queridos hijos en Guatemala Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán Y cuando pases por el fuego no te quemarás, mi llama arderá en ti Porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel Con gozo cantaré a Jehová, mi boca llenará de tu alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca llenará de tu alabanza Que suenen trompetas y flautas, el sonido de bocín y bandereras Canten, dancen delante de Dios, porque Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios, porque Él es nuestro Rey Y que siga el gozo Alégrense mis hermanos de la iglesia Misión Internacional Adulán Y sus queridos pastores Usman y Karina Fernández en Guatemala Adelante en la obra del Señor, porque pronto viene la recompensa Y nos escucha ese grito de júbilo Que sigue el gozo Con gozo cantaré a Jehová, mi boca llenará de tu alabanza Con gozo cantaré a Jehová, mi boca llenará de tu alabanza Que suenen trompetas y flautas, el sonido de bocín y bandereras Canten, dancen delante de Dios, porque Él es nuestro Rey Canten, dancen delante de Dios, porque Él es nuestro Rey Bendito a los pueblos de la tierra y aclamemos a nuestro Dios Digámosle al Señor, Señor, mientras tú vengas nosotros te seguiremos alabando Y aclamando tu nombre ¿Dónde está la iglesia que le da ese grito de júbilo? ¿Dónde está la iglesia que le da ese grito de guerra? Y a su nombre Bendito dos y celebra Bendito dos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclamar Bendito dos y celebra Bendito dos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclamar Por qué grandes son sus obras Y su poder es maravilloso Cielo y tierra, su nombre glorificar Y por qué grandes son tus obras Tú, mi Señor, eres el único que hiciste en los cielos En los cielos de los cielos Con todas sus huestes tú creaste la tierra y el mar Y todo lo que hay en ellos Tú diste vida a todo cuanto existe Por eso las huestes celestiales Que adoran Y a su nombre Bendito dos y celebra Bendito dos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclamar Bendito dos y celebra Bendito dos y celebra Las maravillas de sus prodigios Pueblos todos aclamar Por qué grandes son sus obras Y su poder es maravilloso Cielo y tierra, su nombre glorificar Este es el día señor, que todos juntos a una sola voz glorifiquen al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo ¡Alamen todas las naciones y echándolo a todos los pueblos! Este es el día, este es el día, este es el día, este es el día que te has hecho para mí En que los pueblos y las naciones cantarían alabanza para ti Traigan el arca, traigan el arca y con danzas celebremos antes Háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro rey Traigan el arca, traigan el arca y con danzas celebremos antes Háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro rey Este es el día, este es el día, este es el día que te has hecho para mí En que los pueblos y las naciones cantarían alabanza para ti Traigan el arca, traigan el arca y con danzas celebremos antes Y a su nombre, gózate a un morador adhesión Y alaba y canta y danza delante de él Rebolinea y hazle fiesta señor Este es el día, este es el día, este es el día que te has hecho para mí En que los pueblos y las naciones cantarían alabanza para ti Traigan el arca, traigan el arca y con danzas celebremos antes Háganle fiesta y levantemos a Jesucristo nuestro rey Este es el día, este es el día, este es el día que te has hecho para mí En que los pueblos y las naciones cantarían alabanza para ti Este es el día, este es el día, este es el día que te has hecho para mí En que los pueblos y las naciones cantarían alabanza para ti Seguí de adelante, puesta mi mirada En aquel que pudo rescatar mi alma Seguiré adelante, aunque el diablo trate Con mil artimañas desviarme de ti Seguiré adelante, aunque la tormenta sea tan violenta Y a su nombre Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti Cuando le dicen amén a Jesús Y no se escucha ese grito de júbilo Y ese grito de guerra Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Y quien es el que vive Adelante mi hermano Randall Segura Y su amada esposa Yorleñi Jiménez Y sus queridos hijos Randall y Samuel Esforzaos todos vosotros Los que esperáis en Jehová Y tome aliento vuestro corazón Y a su nombre Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder El cual logró en Cristo Cuando resucitó de entre los muertos Y se sentó a su dieste en lugares celestiales Muy por encima de todo principado Autoridad, poder, dominio Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también el venidero Porque Él es el victorioso ¿Cuántos le dicen amén a su nombre? El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Cózate iglesia delante del Señor Aunque estés pasando circunstancias Que no te muevan Que no te muevan de esa fe En Cristo Jesús Fíjense en las aves del cielo No siembran ni cosechan Ni almacenan en graneros Sin embargo El Padre las alimenta No valen mucho más ustedes que ellas ¿Cuánto le dicen amén a Jesús? El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria del Señor Pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré Celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear Pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y el Espíritu Santo del Señor Vino poderosamente sobre David Y desde aquel día en adelante Así Señor Unge nuestra cabeza con aceite Y mi copa esté rebosando Cuando le dicen ¡Sí, Señor! Pon aceite a mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida, Señor Mi lámpara viva hoy Pon aceite a mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida, Señor Mi lámpara viva hoy Y me gozaré Y me alegraré Él me ha vestido del lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Sigue cantando y alabando a tu Señor Porque hemos sido convidados A las bodas del Cordero Canta y danza con todas tus fuerzas Porque pronto Nos vamos Para allá arriba Cuando le dicen ¡Gloria a Dios! ¡A su nombre! Y nos escuchó Ese grito ¡De guerra! Pon aceite a mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida, Señor Mi lámpara viva, Señor Mi lámpara viva, hoy Pon aceite a mi vida, Señor De tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida, Señor Mi lámpara viva, hoy Y me gozaré Y me alegraré Y me alegraré Él me ha vestido de lino fino Del gozo de su salvación Y me gozaré Y me alegraré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Convidado he sido a las bodas A mi rey pronto veré Y se paró Goliat Y dio voces a los escuadrones Y rey diciendo ¡Ja, ja, ja, ja! Para que os habéis puesto En orden de batalla Conso yo el filistero Y vosotros, siervo de Saúl Escuchemos que vosotros Somos hombres que venan contra mí Y si pudiera tu amigo Que me venciere Nosotros seremos sus siervos Y si yo pudiera más que él Que me venciere Ustedes serán nuestros siervos Y entonces David le dijo así Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre del Señor Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre del Señor Porque Jehová Te entregaré mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Porque Jehová Te entregaré mis manos Y la tierra Sabrá que de Jehová Es el poder Porque Jehová Te entregaré mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré porque Jehová te entregará en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Y a su nombre Así como nuestro Dios utilizó a David para dar la victoria a su pueblo Israel Así él te está llamando en estos momentos para que sigas llevando las buenas nuevas a los afligidos Para que vayas y vendes a los quebrantados de corazón Y para que proclame libertad a los cautivos y liberación A los prisioneros cuando le dicen Señor aquí estoy Tú vienes contra mí con espada y jabalina más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Tú vienes contra mí con espada y jabalina más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Porque Jehová te entregará en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré porque Jehová te entregará en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Porque Jehová te entregará en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré porque Jehová te entregará en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Y a su nombre Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti Por un camino saldrán contra ti Y por siete caminos huirán delante de ti Cuando le dicen amén a Jesús Y no se escucha ese grito de júbilo Y ese grito de guerra Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder ¿Y quién es el que vive? Adelante mi hermano Randall Segura Y su amada esposa Yorleñi Jiménez Y sus queridos hijos Randall y Samuel Esforzaos todos vosotros Los que esperáis en Jehová Y tome aliento vuestro corazón Y a su nombre Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Levántate, levántate Señor Y que tus enemigos huyan delante de ti Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder Más los justos se alegrarán Cantarán con regocijo El Señor se ha levantado Y ha triunfado con poder El cual logró en Cristo Cuando resucitó de entre los muertos Y se sentó a su diestra en lugares celestiales Muy por encima de todo principado Autoridad, poder, dominio Y sobre todo nombre que se nombra No solo en este siglo Sino también en el venidero Porque Él es el victorioso ¿Cuántos le dicen amén a su nombre? El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí El victorioso vive en mí Las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor Cózate iglesia delante del Señor, aunque estés pasando circunstancias que no te muevan Que no te muevan esa fe en Cristo Jesús, fíjense en las aves del cielo No siembran ni cosechan ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre las alimenta No valen mucho más ustedes que ellas, cuando le dicen amén a Jesús El victorioso vive en mí, las circunstancias no me mueven a mí El victorioso vive en mí Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor No temeré a pelear, pues la victoria es del Señor Pues la victoria es del Señor, pues la victoria es del Señor Entonces Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos Y el Espíritu Santo del Señor vino poderosamente sobre David Y desde aquel día en adelante, así Señor, unge nuestra cabeza con aceite Y mi copa esté rebosando cuando le dicen, ¡Sí, Señor! Pon aceite a mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy Pon aceite a mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy Y me gozaré y me alegraré, él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación Y me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré Sigue cantando y alabando a tu señor, porque hemos sido convidados a las bodas del Cordero Canta y danza con todas tus fuerzas, porque pronto nos vamos para allá arriba Cuando le dicen gloria a Dios, a su nombre Y nos escuchó ese grito de guerra Pon aceite a mi vida señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida señor, mi lámpara viva hoy Pon aceite a mi vida señor, de tu fuego en mi corazón Pon aceite a mi vida señor, mi lámpara viva hoy Y me gozaré y me alegraré, él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación Y me gozaré y me alegraré, convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré Y se paró Goliath y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo Para que os habéis puesto en orden de batalla No soy yo el filisteo, es otro siervo de Saúl Esto que es porque vosotros somos hombres que vengan contra mi Y si pudiera conmigo y me venciere, nosotros seremos sus siervos Y si yo pudiera más que él, y me venciere, ustedes serán nuestros siervos Y entonces David le dijo así No vienes contra mi con espada y cabalina Más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor Tú vienes contra mi con espada y cabalina Más yo vengo contra ti, en el nombre del Señor Porque Jehová te entregaré en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré Porque Jehová te entregaré en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Porque Jehová te entregaré en mis manos Y yo te venceré, y yo te venceré Porque Jehová te entregaré en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Y a su nombre Así como nuestro Dios utilizó a David para dar la victoria a su pueblo Israel Así Él te está llamando en estos momentos para que sigas llevando las buenas nuevas a los afligidos Para que vayas y vendes a los quebrantados de corazón Y para que proclames libertad a los cautivos y liberación A los prisioneros cuando le dicen Señor aquí estoy Vienes contra mí con espada y jabalina más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Vienes contra mí con espada y jabalina más yo vengo contra ti en el nombre del Señor Porque Jehová te entregaré en mis manos y yo te venceré Y yo te venceré porque Jehová te entregaré en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Porque Jehová te entregaré en mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré porque Jehová te entregaré en mis manos Y la tierra sabrá que de Jehová es el poder Y a su nombre Alguien me puede decir quién es el que vive Y no se escucha ese grito de júbile y de guerra Para ti Jesús Canta y danza con todas tus fuerzas Mi hermano Javier Lozano Viera Y estudio de grabaciones, fortaleza, music records Y viento más bueno producciones ¡Chimbote Perú! ¡Hacia el mundo! Con todo mi corazón te amo mi Dios Nada en esta vida ni la muerte me apartará de tu gran amor Con todo mi corazón te amo mi Dios Con todo mi corazón te amo mi Dios Nada en esta vida ni la muerte me apartará de tu gran amor Yo no tengo miedo a nada Porque contigo soy Con tus brazos llenos de amor Me proteges cada día Señor Yo no tengo miedo a nada Porque contigo soy Con tus brazos llenos de amor Me proteges cada día Señor Y como le alaba nuestra iglesia Primitiva Pentecostés En Chimbote Canta, canta y danza Con mucha alegría Al Rey de Reyes Hasta que Cristo venga Cuando le dicen ¡Amén a Jesús! De los pies a la cabeza Mi alma y mi cuerpo te pertenecen a ti Señor Hazme hacer tu voluntad Mi papito Dios De los pies a la cabeza Mi alma, cuerpo, espíritu Te pertenece Hazme hacer tu voluntad Mi papito Dios De los pies a la cabeza Mi alma, cuerpo, espíritu Te pertenece Hazme hacer tu voluntad Mi papito Dios Caminando con el Espíritu Santo Te vamos a adorar Y con tu Hijo Jesucristo Todos juntos Vamos a danzar Caminando con el Espíritu Santo Te vamos a adorar Y con tu Hijo Jesucristo Todos juntos Vamos a danzar Sí Señor Todo mi cuerpo, mi ser El Señor te pertenece a ti Es por eso que canto, danzo Y remolineo Con mucha alegría Como dice nuestro hermano Gustavo Sotomayor En México ¡Alábale a él! El canto, danzo, salto Para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón Canto, danzo, salto Para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón Canto, danzo, salto Canto, danzo, salto Para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Sí Señor Somos esa generación Que alegra tu corazón Y como se goza nuestro pastor Guillermo Orna Salvador Y su esposa Carmen Milla Gócense delante de él Y a su nombre Canto, danzo, salto Para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón Canto, danzo, salto Para Cristo Somos la generación Que alegra su corazón Canto, danzo, salto Para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Canto, danzo, salto Para Cristo Jóvenes y ancianos Juntamente nos alegramos Sí Señor Alabarle al son de la bocina Alabarle con salterio y arpa Con cuerdas y flautas Alabarle con símbolos resonantes Alabarle con símbolos de júbilo Y todo lo que respira Alabe a Jehová El gozo de mi vida Eres tu Señor El gozo de mi vida Eres tu Jesús Yo te canto aleluya Porque eres mi Rey Yo te canto aleluya Porque eres mi Rey El gozo de mi vida Eres tu Señor El gozo de mi vida Eres tu Jesús Yo te canto aleluya Porque eres mi Dios Oh aleluya Si Señor El gozo de mi vida Eres tu Aun en los momentos Más difíciles de mi vida Siempre has estado allí Como mi sustentador Señor Como mi proveedor Como no he de alabarte Como no he de glorificarte Si eres mi todo Señor ¿Cuántos le dicen Señor? Aquí Aquí está tu siervo Dile conmigo El gozo de mi vida Eres tu Señor El gozo de mi vida Eres tu Jesús Yo te canto aleluya Porque eres mi Rey Yo te canto aleluya Yo te canto aleluya Porque eres mi Dios El gozo de mi vida Eres tu Señor El gozo de mi vida Eres tu Jesús Yo te canto aleluya Porque eres mi Rey Yo te canto aleluya Yo te canto aleluya Porque eres mi Dios Oh aleluya Yo me alegré con los que me decían A la casa de Jehová iremos Nuestros pies estuvieron dentro En tus puertas Oh Jerusalén Jerusalén que se ha edificado Como una ciudad Que estaba unida entre sí Allá subieron las tribus Las tribus de Jal Conforme al testimonio de Adi Israel Para alabar El nombre de Jehová El Señor vuelve a Jerusalén Jerusalén Sea la paz Delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén Shalom Sea la paz Y a sus amigos Restaurará Sus adversarios Olvidará Y en Jerusalén Sea la paz Y en Jerusalén Sea la paz Iglesia Pedir por la paz De Jerusalén Se han prosperado Los que te aman Sea la paz Dentro de tus muros Y el descanso Dentro de tus palacios Por amor de mis hermanos Y mis compañeros Diré yo La paz Sea contigo Por amor a la casa De Jehová Nuestro Dios Buscaré tu bien El Señor vuelve a Jerusalén Sea la paz Delante del Rey El Señor vuelve a Jerusalén Shalom Shalom Sea la paz Y a sus amigos Restaurará Sus adversarios Olvidará Y en Jerusalén Sea la paz Y en Jerusalén Sea la paz Y en Jerusalén Sea la paz ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? ¿Quién me separará de ti? Si yo en tu mano me escondí ¿Quién me separará de ti?